Música ¿Qué tal amigos de Pasión Móvil y Poder PDA? Bueno, antes de empezar este análisis quería comentarles rápidamente Recibí un correo de una persona que me estaba preguntando si íbamos a abandonar nuestro método habitual Para analizar equipos mediante tomas individuales, con efectos y toda esa parte La respuesta es no, no, en efecto no lo estamos abandonando Estos videos de los ZTS no los hemos hecho de la manera tradicional que los tenemos acostumbrados Sencillamente porque, pues la verdad es que es bastante trabajo Y como los equipos de gama baja forman una cantidad mayor de equipos que analizar Vamos a dejar los métodos tradicionales de grabación que hemos estado usando Para equipos de gama media y gama alta Y todos los de gama baja se van a quedar así Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con el análisis del ZT Blade Kiss 2 Este smartphone es un equipo pequeño, como pueden ver en mi mano Realmente no es nada del otro mundo Pero lo interesante de este equipo es que tiene un precio de mil pesos mexicanos Algo así como unos 80 dólares o 70 dólares Es un equipo de gama baja, sin mayor pretensión Tiene una cámara de 2 megapíxeles En la parte trasera, como lo pueden, los bolsillos voy a acercar para que lo vean un poco mejor El dispositivo tiene una cubierta plástica Un material que, pues no es ninguna maravilla Pero pues cumple su función de mantenerlo sólido de equipo Y que no cruja al apretarlo La verdad es que el equipo no está nada mal en términos de lo que es Básicamente yo considero que es un equipo de gama baja Con especificaciones de gama baja Pero que está empezando a borrar la línea entre equipos de gama media y gama baja Por el momento el equipo está disponible en Movistar y Telcel Y pues como pueden ver la parte frontal Tiene esas pequeñas manchas ahí contra luz de los dedos Realmente se mancha muy fácil No tiene una cobertura oleofóbica Pero la pantalla la verdad es que responde bastante bien Incluso mejor que la de su hermano mayor El ZTE Blade G+, que ya les analizaremos también en las próximas horas Pero la verdad es que el dispositivo no me dejó un mal sabor de boca A pesar de que obviamente no estoy muy acostumbrado a analizar equipos de esta característica El dispositivo cuenta con una pantalla de 320 x 480 pixeles Que la verdad es que no se ve nada mal Digo, sus ángulos de visión son bastante malos La pantalla es bastante responsiva El sistema operativo funciona bastante bien Dentro de lo que cabe obviamente Tiene ciertas limitaciones obviamente Por ejemplo el tema de la memoria interna del equipo Hace que no podamos instalar muchas aplicaciones Incluso ya con una micro SD instalada en el dispositivo No ayuda a gran cosa Sin duda para lo que son funciones básicas Mensajería, correo, ver videos Ese tipo de navegar incluso Lo hace bastante bien Ahorita les voy a mostrar Pero la verdad es que Pues no diría que lo puedo recomendar para un público en general Pero si tú lo estás considerando como un equipo que dices Bueno, es que tengo mil pesos y quiero un smartphone pequeño No tengo más O simplemente quiero comprarme un equipo secundario de seguridad Para cuando ando viajando o ando en la calle Comprenlo Realmente es muy bueno Evidentemente por mil pesos no pueden estar exigiendo mucho La cámara es simplemente nefasta Con dos megapíxeles no podemos exigir mucho No tanto por la cantidad de megapíxeles Sino porque además el sensor es de muy mala calidad Pero por lo demás Digamos que funciona relativamente bien Ahí tienen por ejemplo el performance en baja luz Relativamente baja luz No está tan mal Pero tiene muchísimo nivel de ruido Que es lo que no me gusta Y evidentemente pues el nivel de detalle con el que vamos a poder capturar imágenes Es muy poco Ahora les voy a mostrar rápidamente como Como se puede escribir en este equipo Que fue finalmente la cuestión de parteaguas Que me convenció hasta cierto punto De que es un dispositivo pues positivo En términos de calidad versus construcción versus precio Entonces miren Aquí voy a escribir Rápido Lo voy a acercar un poquito Ahí está Vamos a escribir Poder PDA Punto com Vamos a abrir el sitio Con el navegador por default Que trae de portal de ideas de Telcel Ahí lo está abriendo Y como pueden ver rendería bien Claro mi conexión es de 50 megabits No está tan mal Pero es cablevisión y no te la recomiendo Entonces bueno aquí pueden darse una idea De más o menos Qué tan bueno o malo es este equipo El dispositivo tiene una batería De 1200 miliamperes Que ahorita les voy a mostrar en la parte trasera Pero como pueden ver La verdad es que para cuestiones básicas Incluso navegación No está nada mal Rendería bien Rendería rápido Y sinceramente pues para lo que es Me sorprendió Me sorprendió definitivamente Vamos a ir rápidamente aquí a Antutu Voy a dejarlo un poquito Ahí está Para que veamos algunos detalles De no tanto del benchmark Sino de cuestiones relacionadas A características ya del equipo Tiene un procesador MediaTek Con una GPU Mali Tiene una cámara de 1.9 megapíxeles Como pueden ver ahí Pueden ver Cuenta con Este es quizás el punto El punto negativo Con 250 megabytes en RAM Por lo que algunas aplicaciones Definitivamente no van a correr La memoria interna Perdón La memoria de micro SD Es de hasta 32 gigabytes Y cuenta Con Lo que es Una cámara Trasera Eso lo vimos La batería Android 2.3 Como sistema operativo Gingerbread Básicamente Pero claro Para un equipo de características No podemos pedir más Y bueno El tour Por el sistema operativo Vamos a verlo rápidamente La verdad es que Pues Corre bien Muy bien Pues está a mil pesos Ahí estamos abriendo la Play Store Evidentemente dar un poco más Encargar Que es lo que estamos acostumbrados Pero no está tan mal Vamos acá Ahí está Vamos a instalar un widget ¿Qué les parece? Widgets Y vamos a ponerle música Ahí está Lo quitamos Lo podemos remover Ahí está Ahora Un aspecto que siempre A ustedes les interesa saber Es el de la reproducción De audio Evidentemente Como lo demás En este equipo No podemos exigir demasiado Pero como les decía Para lo que cuesta Cumple Vaya que cumple Vamos aquí a nuestros videos subidos Para que YouTube No nos Quiera censurar los videos Por temas de copyright Y les parece que hablamos El del iPhone 5C Que vimos hace poco Un video que nos fuimos a Las pirámides de Teotihuacán A grabar El unboxing de un iPhone 5C Y bueno Aquí ya está Vamos a subirle todo el volumen iPhone 5C Desde Teotihuacán En México Ahí está El volumen máximo Obviamente no es Como que La prueba más realista Que les puedo hacer Para que puedan notar El nivel del audio Les puedo comentar Que suena fuerte Suena audible Claro Pero claro No es una calidad Sorprendente Ni mucho menos Ahí tenemos a Ángel Administrador de la tienda De Poderpedia Que nos acompañó Ese día A grabar Las pirámides Y pues Se inauguró Él mismo Como reviewer Y un boxero Y bueno Esto es básicamente El ZTX2 Si me preguntan Si puede correr Juegos Pues obviamente Si Aquí tienen El clásico Moderno Que todo el mundo Juega en Facebook Y en sus computadoras Y en sus celulares Y en sus iPhones Bueno no todo el mundo A mi no me gusta Como se lo dije En el anterior video Pero conozco Bastantes personas Adictas A este Jueguito Ahí lo pueden ver Que tarda un poco más En cargar Que el C2 Blade C2 Que analizamos hace poco Pero ya que abre Funciona bien Claro No es un equipo Un juego con gran Que demande demasiada potencia El procesador Ni mucho menos Pero pues Funciona Y ahí suena mal Hasta aquí Como pueden ver Moviendo los dulcecitos Pues podemos ver El grado de precisión De la pantalla Que la verdad Es que no está tan mal Les digo Me gusta más Incluso la pantalla De este equipo Junto con la del C2 Con respecto al G Plus Que no sé No sé si la unidad Que me enviaron Está mal o algo Pero ya les platicé En el análisis De ese equipo Hay algo que no me tiene Una de convencer De su hermano mayor De este Y en fin Bueno Les puedo comentar Que si no tienen Micro SD En uno de estos equipos No les va a servir De gran cosa Más que para Lo mínimo 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 Van a tomar Unas cuantas fotos Mensajes Correos Y se va a llenar La memoria Así que les recomiendo Fervientemente Instalar una micro SD En estos equipos De gama baja Para poder sacar Un poco más provecho Al equipo El equipo El equipo que nos enviaron No traía micro SD Preinstalada Supongo que no lo traerá O quizás En el equipo De producción Que se venda Al público Si lo traiga Pero por lo demás Funciona bien Ya vieron Como escribe el equipo Ya les mostré Más o menos La cámara Aquí el menú De ajustes Pues pueden ver La versión de Android Más claramente Que es Android 2.3 Y Sinceramente Les digo Este Aquí no vamos a ir Ah Aquí está Ah no nos deja No se ve Porque no me deja Esta vez Bueno En fin Este es el ZTE Blade X2 Es un equipo De gama baja Cuesta mil pesos Les reitero Y Recuerden que El equipo Estará disponible Muy probablemente Con otros operadores También En México A lo largo del 2014 Es un equipo Que sin duda También van a encontrar Incluso en Oxxos En muchos puntos de venta En muchas tiendas Departamentales Etcétera Por su costo económico Y este Pues bueno Eso fue todo Por ahora amigos Vamos a hacer análisis A continuación Del G Plus Que tanto nos han estado pidiendo Y bueno Esto es Pasión Móvil No olviden suscribirse Y darle like A nuestros videos Y por cierto Feliz fin de año